Alcatel se ha traído a esta edición de la IFA en su nuevo reloj Alcatel Go Watch. Un dispositivo realmente interesante y que está evidentemente orientado a un perfil muy deportista. Vamos a pasar a mostraros todos los secretos de este interesante reloj. Ya os hemos comentado que en esta edición de la IFA de Berlín Alcatel nos ha sorprendido con su nueva gama Go. Una serie de dispositivos que destacan por su resistencia al polvo y al agua. Y en este caso nos vamos a hablar del Go Watch de su diseño. Y es que queda patente a simple vista que Alcatel se ha basado un poquito mucho en el diseño shock de Casio. Un reloj resistente, unas buenas protecciones. Ya ves que pone resistente al polvo y al agua, con altímetro, un bonito de ritmo cardíaco. Es un reloj orientado clarísimamente a un perfil deportista, a un perfil aventurista. La correa es de goma. La verdad es que antes la hemos podido probar y es bastante agradable al tacto. El sistema de sujeción, como podréis ver, es de lo más convencional. O sea, es muy sencillito ponérselo y quitárselo. En ese aspecto no hay nada que objetar. Y ya que estamos en la parte trasera nos encontramos con el primer detalle. Y es que el nuevo smartwatch de Alcatel incorpora un sensor de ritmo cardíaco ideal para esos runners que están corriendo calle arriba para calle abajo puedan ver en qué momento les va a dar un infarto. Otro detalle interesante es un lateral derecho. Nos encontramos con el botón de encendido del dispositivo. Y el botón frontal, que es el que es para activar las funciones y empezar a ver las posibilidades de este reloj. Lo dicho, acabados no son de calidad, son duraderos, que es lo que gustan con este reloj. Así que en este aspecto, si buscáis un teléfono, un reloj con un diseño atractivo, con un diseño único, pues ya sabéis que Huawei ha sacado un nuevo reloj, Motorola ha vuelto y Samsung nos ha sorprendido con su S2. Pero si lo que queréis es un reloj duradero, un reloj resistente, un reloj para practicar deporte, el GoWatch de Alcatel es una opción muy interesante. Y es que es lo que os digo, es un dispositivo no demasiado potente, pero cumple de sobras con su cometido. La verdad es que una de las cosas que no me ha gustado es que no incorpora Android Wear. Pero bueno, teniendo en cuenta que está orientado a un perfil más deportista, pues también puedo entender que haya utilizado su propio software. Vamos a comenzar hablando del hardware. Nos encontramos primero con una pantalla IPS que alcanza una resolución de 240 x 240 píxeles. No es la mejor del mercado, pero no estamos hablando de, como os comentaba antes, de un reloj premium. Estamos hablando de un reloj funcional, un reloj ideal para poder trabajar con él. En cuanto a su procesador, bueno, tienen un procesador Corpus M4, no es de los mejores del mercado, pero donde sí que llega lo que nos interesa es su batería. Y es que el GoWatch interesa una batería de 225 mAh, que es capaz de activarse en tan solo una hora, encargarse completamente en tan solo una hora. Así que ese aspecto, la verdad, es que nos ha sorprendido. Habrá que probarlo, a ver si esto es verdad, ya sabemos que los fabricantes a veces exageran un poquito las cosas, pero bueno, por ahora pinta bien la cosa. En cuanto al software, el dispositivo, bueno, integra un software muy sencillito. Para empezar, podemos escoger el típico skin que queramos utilizar para reloj. Hay diferentes. Vamos a poner la que teníamos, que ya era suficientemente bonita. Venga. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de ahí interesantes. Como podéis comprobar, las funciones son bastantes. Podemos ver el tiempo, tenemos un sensor de ritmo de pulso, el corazón, este. Empezaríamos a correr, nos indicaría qué deporte queremos practicar y empezarían a monitorizar nuestros pasos. Tenemos el cronómetro para escuchar música, ya que este reloj lo ideal es tenerlo vinculado con el teléfono, como es de esperar. Vale, aquí tenemos una unidad al lado, que ahora os mostraré un detalle muy interesante. Activamos la cámara. Voy a hacer para que lo podáis ver otra vez. Voy a activar la cámara en el reloj y nos hará una foto en tres segundos en el teléfono. Esto es una cosa muy graciosa. Imagínate que habéis escalado el Everest, ponéis el teléfono en algún punto, hacéis la foto, esperáis tres segundos y saldréis todos. Ahora os vamos a mostrar la función más, una de las más graciosas, que es la posibilidad de hacer una foto a distancia. ¿Cómo? Pues como os comentaba, es tan sencillo como coger el reloj. Y encender la pantalla, si no es difícil, y activar la cámara. Una vez que se ha activado la cámara, ya tenemos aquí la cámara activada, donde salen los mejores reporteros. Le damos, tres, dos, uno, y ya nos ha hecho la foto. La verdad es que es una opción bastante curiosa. Y me parece muy útil para trabajar con ella. Un reloj realmente interesante. Esperemos que no tenga un precio muy alto, seguramente será más bien razonable. Y si eres una persona deportista, pueden ser unas opciones más interesantes a tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.